Las organizaciones de productores de arroz se unen con los ganaderos para impulsar una agenda nacional de consenso agrícola que garantice la soberanía alimentaria. La medida responde a las recientes políticas que ha tomado el Gobierno de la República que a criterio de los arroceros y ganaderos están afectando el desarrollo de las comunidades del sector agrícola y que pone en peligro la soberanía alimentaria. Uno de los primeros objetivos es la unión de todas las organizaciones para luego crear una agenda nacional de consenso. Los acuerdos que hemos llegado es que nos vamos a unir a la movilización que se está trabajando para el 29 de marzo del sector agro, pero también hemos tomado el acuerdo de unirnos a los diferentes esfuerzos que hay para crear tanto una agenda del agro como una agenda nacional. Para los representantes de las organizaciones agrícolas llegó el momento de defenderse ante los escasos espacios de diálogo y el desorden que se vive a lo interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El agro en general, no solo la actividad arrocera, está bajo ataque y un ataque grave donde se nos está amenazando con destruir las producciones y estamos formando un grupo multisectorial para tratar de defender nuestras actividades para poder salir adelante y seguir produciendo como el costarricense se lo merece tener nuestra comidita y nuestra seguridad alimentaria. No es solo el sector arrocero que está pasando penalidades, ahora vienen los papelos, los cebolleros y los productores de todo. Entonces, precisamente en eso hoy es un manifiesto que vamos a hacer para conformar una unión a nivel nacional de todos los sectores y empezar a ver cómo podemos salir adelante con todos los problemas que tenemos y que se vienen muy pronto. En la parte del sector arrocero que dé vuelta atrás con esa ruta del arroz que lo que está creando ahí es un problema de pobreza en las regiones rurales de aquí de Guanacaste y no solo de Guanacaste, de todo lo que es la parte norte y la parte sur y el pacífico central. El encuentro tuvo lugar en Cañas, Guanacaste, donde participaron representantes de los sectores agro de Cholotega y de la zona norte.